Salve a las seis y media y no has llegado Nuestro avión ya tiene que partir Nunca me sentí tan desgraciado Ahora no me importaría morir No sé qué ha pasado, anoche todo iba bien Dijiste que vendrías, que ni un día podrías vivir sin mi amor Dentro de un momento partiremos Este será el peor de mis viajes No sé si podré recuperarme Y actuar en esa gran ciudad Aún siento tus manos acariciar mi piel Siento tu perfume que me quema y me quema hasta enloquecer Si tú no estás junto a mí No puedo cantar, no soy feliz Y poco a poco me vuelvo loco, loco de amor Si tú no estás junto a mí No puedo cantar, no soy feliz Todo está frío, siento el vacío Si tú no estás Tú naciste por amor Y te hiciste como yo Te cuidaron como a mí Y por amor estás aquí Llora el hombre por amor Si el amor le dijo adiós Con amor comprenderás Que por amor no hay soledad Si te doy la mano, ven Si te doy la mano, ven Serás feliz y yo también Sonreirás, te sentirás muy bien Es por amor Es por amor Es por amor Duerme la casa Padre nuestro Que en el cielo estás Si miro al cielo, me da miedo Si miro al suelo más Padre nuestro, tú estás arriba Me tienes que escuchar Cuando escribirás un cuento Que cuente las cosas que yo siento Cuando darás a mi padre Un poco de tiempo para hablarme Ah, cuando pasará Cuando pasará Cuando llegará un buen día En que pueda irme con mi padre a pasear Cuando sentiré sus pasos Que junto a mis pasos Que junto a mis pasos Me acompañan a la calle Ando en la ciudad Cuando llegará un buen día En que pueda irme con mi padre a pasear Cuando sentiré sus pasos Cuando sentiré sus pasos Que junto a mis pasos Me acompañan a la calle Mudando en la ciudad Mudando en la ciudad Sin calles que cruzar Sin calles que cruzar Sin calles que cruzar Porque lo quegeder Sin calles que cruzar Sin calles que cruzar Y a soñar, porque te quiero Y yo, enamorado del amor Enamorado de tu amor En un instante Al pasar el tiempo, quizás me olvidarás Pero en mi memoria, por siempre tú estarás Adiós mi vida, que mi vida ya se va Porque te quiero Y yo, enamorado del amor Enamorado de tu amor Imposible Y yo, enamorado del amor Enamorado de tu amor En un instante Y yo, enamorado del amor Clara Gracias por estar Enamorado de tu amor Clara Como el agua clara No me dejes nunca Porque puedo morir Te necesito Clara Clara Mi amiga Clara, tú eres mi gran amor Clara, gracias por estar en la hora Clara, enamorada de mí Madre, piensas que te he olvidado Porque hoy no te he avisado y no te he dicho adiós Sabes, te siento algo cambiado Será que ya sonrisa será el primer amor Deja que pase el tiempo, madre Deja que cambie el viento, madre Uh, 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 ya volveré Déjame que te quise, madre Déjame que te cuente, madre Uh, 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 quiero aprender Madre, madre, ya sabes lo que pasa La moto, las chavalas, un beso en un rincón Madre, mi amiga y compañera La que siempre me espera Mirando en el balcón Uh, uh, madre Eterna quinceañera Mi amor, aunque no quiera Uh, 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 madre Mi amiga y compañera La que siempre me espera Mirando en el balcón Uh, uh, madre Eterna quinceañera Mi amor aunque no quiera